¡Suscríbete al canal! Las preguntas por ahí son amplias y en algunos casos cuesta acotarlas también, pero empezamos por lo primero. ¿Cómo ve que queda el país ahora cuando tengamos a los nuevos integrantes en el Congreso? Bueno, lo primero que uno tiene que decir, yo creo que hay que hacerlo, es celebrar el hecho de que tenemos otra elección en nuestra historia, que se puede por fortuna elegir a los representantes de la ciudadanía y eso es bueno. Ahora, ¿qué resultado puede tener en materia económica? Que es lo que puntualmente me preguntas. Yo creo, yo pienso que una profundización del modelo de gestión económica que ha tenido hasta ahora, que ha demostrado hasta ahora, y que incluso más, anuncia que va a tener el actual gobierno. Es decir, con esto se fortalecen en el Congreso Nacional las políticas económicas del gobierno actual. Se avizora eso, una profundización de la liberación de mercados, de la flexibilización laboral, de la suba de tarifas. Me parece que poca sorpresa, es un caso curioso porque verdaderamente el contenido fundamental de las políticas económicas del gobierno fue anunciado, fue anunciado previamente a las elecciones, de modo que uno no debería imaginar sorpresas en este sentido. Ahora, ¿cómo entiende usted, cómo lo interpreta a este escenario previo a la elección, donde inclusive antes de la campaña, como se menciona, ya se habían anunciado los aumentos de tarifas, por ejemplo, que iban a venir? La profundización del modelo económico, esta posibilidad de una reforma laboral, donde aparentemente, o a priori, no suena nada bien. Y sin embargo la gente fue y le dio el apoyo al gobierno. ¿Cómo se entiende esto? Creo que podría entenderse, no desde, sí, lo digo, no desde el argumento económico. Yo creo que hay otras razones que no son campo de mi investigación que pueden responder eso. ¿Por qué? Quizás a eso va. ¿Por qué alguien que le impactaría muy negativamente dentro de su economía doméstica, familiar, una eventual flexibilización laboral o una suba de tarifas, ¿por qué elige alguien que dice que va a hacer eso? La respuesta, yo creo que no vendría desde la economía. Y no es materia de mi análisis. Ahora, dentro sí de la economía, fíjate qué cosa curiosa, porque... ¿Cómo está, en términos macroeconómicos, la situación actual? Y la situación actual no está bien. Mirá vos qué curiosidad. No está bien y hace cinco meses que crece, que la actividad crece. Eso también cuesta a veces explicarlo porque se cruzan muchos mensajes mediáticos, ¿no? Que de algún modo bloquean esta explicación de este fenómeno. Yo lo diría muy simplemente así. Hace cinco o seis meses que la actividad sube cero coma algo por ciento. Pero en el 2016 cayó más de un 5 por ciento. Fíjate vos, en una relación interanual, o sea, desde más o menos esta fecha, en realidad un poco más porque no son datos de hoy, sino los últimos que publicó el INDEC, hacia, imagínate septiembre, septiembre del 2016, la actividad creció 4,3 por ciento. O sea, la producción agregada creció. Parece una buena noticia, pero venimos de un año donde cayó más de un 5. Es como si una persona estuviera sumergida en una piscina de más de dos metros de profundidad y en un momento sube 50 centímetros, en otro momento sube 20 centímetros y viera esa modificación como una buena noticia. En realidad sigue abajo del agua. O sea que verdaderamente la situación económica no es buena. Recién ahora, sumando toda esta acumulación, después de casi dos años, llegamos a niveles similares a los del 2015. Pero la economía argentina tiene más de 100 mil millones de dólares de deuda, la sociedad argentina tiene más de 2 millones de nuevos pobres y el desempleo creció un 75 por ciento respecto de hace dos años. O sea que, fíjate cómo es relativo, que uno en principio diría, qué bueno, en términos acumulativos creció la economía un 4 y pico por ciento. Pero si uno compara desde dónde inicia, y la verdad que no son muy alentadoras las lecturas que se hacen. Bien. En ese marco, ¿cómo cree que puede llegar a caminar el país? ¿Por qué? Se dan varios factores que interactúan. Bueno, es una excelente pregunta. Mira, porque depende de lo que entendamos como país, ¿no? Toda sociedad está dividida en sectores, algunos hasta en clases, ¿no? Lo interpretan. Entonces, pues a algunos les va muy bien y hay otros que no les va tan bien. Yo diría que la gran mayoría de la sociedad no le va bien. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué entonces los resultados ya...? Yo también me lo pregunto a eso. Entiendo que se profundiza el modelo de gestión que se tiene, que es el, insisto, de liberar la economía. Es el modelo según el cual el mercado es el mejor asignador de recursos. El mercado es el que mejor decide. Un ejemplo clarito es la última medida de liberar el precio de los combustibles, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Y que uno como usuario, si ve que puede conseguir un combustible mucho más barato que en otro punto de venta, va a ir al más barato. ¿Y esto qué va a hacer? Que el precio se equilibre. Bueno, fíjate lo que ocurrió. Se buscaba con esto que en Argentina tuviéramos el precio internacional. Eso era lo que se buscaba. Ahora, el día siguiente del resultado de las elecciones subió más del 12% el precio de los combustibles. Viene acumulando en el año un 30% de aumento. La respuesta del gobierno nacional fue que, casualmente, a nivel internacional había subido el precio. O sea, no era resultado de que, bueno, después del resultado de las elecciones y habiendo existido ese anuncio de política de liberar el mercado, pues las empresas estaban a su libre disponibilidad de mover el precio a su gusto y placer. Uno por ahí en un marco de ingenuidad o desconfianza también, ¿no? Como ciudadano que consume, que paga los impuestos y que hace todas las cosas que tenemos la mayoría de los argentinos, puede pensar que el tema de la liberación de los precios, sobre todo en el combustible, también puede tener encubiertamente una cartelización por parte de las grandes petroleras y que el resto, sí, es como para que nos entretengamos. Sobre todo en ese mercado, ¿no? Porque hablar del libre mercado y el argumento del libre mercado es precisamente, tomando como ejemplo casos en donde hay muchas empresas, ninguna suficientemente grande como para imponer precios y ahí funciona el libre mercado. En teoría funciona, pero no es el caso de la energía o de los combustibles donde hay pocas, muy grandes y que verdaderamente condicionan en forma muy importante todo, no solamente el precio, sino las condiciones de distribución y demás. Son casos de mercado altamente concentrados. Bien. Profesor, si se puede de manera sintética, el 2018 por todo lo que estamos hablando es igual, no quiero decir peor, pero igual que 2017 para el laburante, permítame ese término, para el trabajador. Mirá, también es una muy buena observación. Yo doy este dato. Primero, hay que decir, la economía no forma parte de la astrología. El que dice que tiene la bola de cristal y que puede vislumbrar lo que puede ocurrir en un futuro se lo hace, lo hace con poco fundamento. Sí uno se puede aproximar, ¿no? Hay señales. Ahora, vos fíjate, a mí me preocupa mucho el aspecto de la sustentabilidad de la economía porque es una verdad también, es observable, que la inflación se detuvo, no se detuvo, perdón, pero se frenó de alguna medida. Entonces se puede decir al laburante, al ciudadano medio, eso de alguna medida no es que lo perjudica, lo beneficia, es correcto. También tenés el dato del enorme aumento de la deuda que ha tenido la economía nacional. Entonces, otra vez, deteniéndonos en el ciudadano medio, en el laburante, por ahí, en principio, qué mala noticia puede significar que Argentina de repente tenga el récord mundial de endeudamiento, que es así. Así ha sido. Y por otro lado, que la inflación, al menos en el crecimiento acelerado que tenía, se detuvo. Es una buena noticia. La mala es cómo sigue futuro, no solamente 2018, no solamente 2018, Marcelo. A futuro, se convierte en una economía muy condicionada. Una economía que ya busca acuerdos multilaterales de última generación, como los que se están haciendo, como los que se están practicando, que implican prácticamente la renuncia de la soberanía de los Estados respecto de las decisiones de política económica. Probablemente el 2018 sea, yo creo, no quiero dar malas noticias, pero tampoco es que uno lo adivine, no avizoro una mejora con, al menos, el análisis de la situación actual y de las políticas que se anuncian. pero además, a un mediano y largo plazo, la verdad es que las noticias son peores en términos, insisto, de sustentabilidad, porque va a haber que, tarde o temprano, pagar esa deuda. Claro. En algún momento hay que ponerse el día. Sí, y si no se paga, va a haber que renegociarla, y en eso es donde está cayendo actualmente la economía argentina, está tomando deuda para pagar más deuda, una historia que ya conoce. Exactamente, se repite la historia. Profesor, tenemos como siempre el tiempo como un tirano. Tiempo tirano. Sí, un tirano. Pero bueno, muchísimas gracias por sus reflexiones, por estos minutos para nosotros, respecto de su presencia aquí en el estudio, y bueno, lo vamos a convocar seguramente con todo gusto. en otro momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba el profesor Cristian Santos, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, en la entrevista. Gracias.